¿Qué es la obra de la provincia? ¿Qué es la obra de la provincia? Al personal de la municipalidad, de Vialidad Provincial, a la empresa que ha hecho la obra y debemos continuar más allá de las circunstancias que estamos viviendo en el país, en el mundo, en la provincia, con obras para la gente.